sean bienvenidos acá a un vídeo más como se pueden dar cuenta desde acá donde anteriormente era la salida de la casa de doña maría cristina por acá era la entrada bueno como hablábamos en un vídeo anterior hicimos un muro aquí y toda la tierra rellenada para acá porque ahorita ya se está formando una colonia de y así es y entonces sí así es primero dios ahí para las personas que quisieran apoyar para el muro verdad que sería acá para toda la familia pues estaría mejor ¿está bajando duro? si estoy haciendo las mezclas ah que bueno chicos estoy pasando agua a los albañiles porque necesitan también para mojar el bloc para mojar el bloc bueno como se pueden dar cuenta acá pues ya se ve el avance de lo que es el área del corredor ve anteriormente pues no se había ay ya los albañiles de verdad mirá es tan grande es pacharaba la utilizada pacharaba si para mojar aquí están pegando bloc así es bueno entonces pues ahí como ustedes pueden ver ya se está empezando a rellenar hoy si se puede rellenar va marlo todavía no va hoy si ya tiró esta pared también ya ya estamos terminando de levantarlo de abajo hoy se estaba duro aquí si van que dificultades tenía ahí más que estaba muy aguada la tierra es que acá era donde estaba el área de la lavandería entonces la tierra pues estaba demasiada aguada ve y no podía pegar bloc no porque como les digo ahí teníamos que fundir pues si ya fundimos ahí una parte pero ahorita estamos viendo la pared que está igual también de verdad que esto si está corto y allá que le está perjudicando en también como es relleno igual que acá sería hasta acá va acá ve es donde dice marlon que también le está costando acá no ha empezado a pegar va no ahorita vamos a empezar y el kite ahorita vamos a empezarle a dar aquí pero aquí ya fundí acá le digo que estaba muy acá ya echó el kite que le dice más si acá también lo que pasa es que ya le cayó tierra ah marlon necesitamos a seguir bueno pues a muchas veces todavía si va a quedar todo devanado si está bastante esta si le está costando marlon bueno pues ahí van hola buenos días así es como pues se está viendo el avance de la casa de don chico por este lado pues ya tiró esta pared marlon esta anteriormente pues no estaba ve y por acá también ya pues se ha avanzado en la pegada del bloc entonces si pues ya se está viendo un poco de avance decía marlon que le está costando bastante porque pues de este lado la tierra está como que muy aguajosa entonces él no puede estar pegando bloc así porque no o sea está tratando la manera de dejarlo mejor bueno este los chicos por favor este gracias ahí pues a marlon la flaquita ella había quedado pues un fondo de los tamales que había mandado y ya pues en un video anterior ya hemos explicado que había quedado un fondo luego pues ella me dijo que el fondo que había quedado era para su proyecto de don chico que son de 356.40 todos aquí están aquí entre don chico para su proyecto don chico que el fondo quedó de todos los gastos que se habían hecho ahí de los tamalitos que le mandó de tobra entonces acá vamos a entregar uno dos tres tres 320 340 350 y 360 ahí pues ahí que va a pasar el vuelto muy bien gracias a Dios que que la flaquita tiene ese buen corazón de ayudarnos le pido a Dios que sea Dios que lo esté bendiciendo que lo llene de bendiciones a ella y su familia gracias a Dios que con el aprecio de ella y de todas las personas que tienen ese buen corazón se está iniciando el proyecto de nuestra casita donde primeramente Dios va a poder vivir vamos a poder vivir yo y mi esposa y mis hijos gracias a Dios que sea Dios que bendice la vida de ella y de todas las personas que tienen ese buen corazón de ayudarnos en la vida de los escritores en la vida de ustedes también que sea Dios que los bendice porque sin el esfuerzo de ustedes sin el apoyo de ustedes no podemos tener absolutamente nada que Dios me los bendice y que sea Dios que esté siempre con todos nosotros dándonos vida salud y bendiciones muy agradecido señor bueno son 356.40 centavos los que cargan en caja para el proyecto de un chico muy agradecido entonces ahí terminamos con la ayuda de madre la flaquita muchísimas gracias por la confianza y pues gracias por el gran apoyo pues bueno muy amable acá pues este también tenemos algunos pagos que ya son de parte de Mr. Charlie él él contrató por dos días a Santiago creo que es mi hijo ¿no es estará por ahí? sí andan por allá hay que llamarlos hay que llamarlos ¿por qué? hay que llamar a Santiago y también Danilo marido de Lucila o si no que venga la Lucila lo que tu marido no estaba bien salió salió va a venir para ahí Lucila entonces representante lo acabo de ver tan rápido se fue sí yo fui a ser mandada a la gasolinera ah lo voy a hacerlo acá bueno este Charlie contra todo venite Lucila para acá ahí viene la vacía no va a lanzar otra Saraí hola 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 mira la casa de tu abuelito wow bueno pues entonces bueno este Santiago no es Santiago se contrataron por dos días cada uno que fue pues este Charlie pues nos apoyó aquí a un chico para que hicieran los cortes acá del trabajo para que usted no le costara mucho si está bien entonces pues se trabajaron dos días pues Mr. Charlie le va a pagar este lo que son es Santiago vamos a sacar el dinero acá para que se vea son dos días cuánto le está pagando por día son doscientos de exhales o sea cien por día en su proyecto de un chico él es hijo de un chico y a pesar de pues Charlie le está pagando para que trajen acá Santiago no está el esposo de Lucila pues se la voy a traer a Lucila de alguna manera le voy a enseñar el dinero para que se vea cuánto se le está pagando a Danilo doscientos de exhales o sea cien por día también en el proyecto del suegro porque él sería el chico sería el suegro de Danilo sería el yerno Danilo muy bien ahí tenemos entrega ok luego vamos con Don Chico el mero cabezón de la familia ahí está su pago este sería el pago de Don Chico por su semana está un chico está bien muy agradecido ahí que lo quiero sacarlo él para contarlo pues ya que lo saque él que sea Dios que bendice también la vida de Mr. Charlie que que tiene ese buen corazón con nosotros de ayudarnos gracias a Dios y que sea Dios que lo sigue bendiciendo y dándole vida salud y bendiciones muy agradecido se le está pagando cien también a un chico por día lunes martes miércoles jueves viernes